En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el centrocampista Alberto Ramírez de Zacatepec, siglo XXI, habló sobre el partido que se viene este fin de semana ante Mineros. Alberto, se viene un partido difícil, ¿no?, ante Zacatecas. Sí, sabemos que es un partido difícil por lo que nos estamos jugando nosotros, que es la calificación, pero vamos a seguir trabajando y enfrentarlo de la mejor manera para sacar el resultado que es lo que queremos para meternos en la liguilla. ¿Cómo ves al grupo? ¿Hay confianza en poder llegar a la liguilla? Sí, el equipo, la verdad que sabemos que estamos trabajando bien esta semana para enfrentar el partido de la mejor manera y tenemos confianza y tenemos fe más que nada en que sacamos nuestro resultado y se nos va a dar. Sí, me regalas un saludo para Portal Deportivo. Sí, un saludo para todos. ¿Cómo? Deportivo. Deportivo, Portal Deportivo. Para Portal Deportivo informó Enrique Vázquez Malpica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.